un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero admirar todos ustedes hoy veremos el capítulo número 14 de web y macros en excel cierto diseña tu propio formulario web y macros en excel capítulo 14 como hemos ido trabajando hemos ido conociendo pues poco a poco sobre la programación en excel y yo les voy a darles a ustedes unos trucos como uno diseña pues su propio formulario y de qué manera y para qué bueno ustedes se preguntarán pero porque yo les digo cuáles trucos o como uno diseña todo depende chicos de la necesidad que ustedes tengan todo parte de algo que usted vayan a desarrollar todo nace de una necesidad que ustedes tengan y como quieren hacer que se cree eso es lo que uno hace uno diseña su propio formulario de acuerdo a necesidad que uno tiene entonces eso es lo que sucede y yo pues les voy a decir cómo yo hago pues los formularios y de qué manera listo mire aquí tenemos tres ejemplos y te nombre apellido vamos a corregir apellido fecha teléfono y dirección en la segunda base la tenemos más larga tenemos año académico la sesión el apellido el nombre la fecha el distrito el sexo la categoría la pensión padre madre y si y si es apoderado listo y en la tercera la tenemos más pequeña listo entonces yo ustedes les voy a explicar cómo uno hace con esos pequeños trucos de qué manera la puede desarrollar y cómo listo vamos a iniciar con la primera entramos a programador visual bicep y pues aquí ya tenemos los formularios uno con los que hemos venido trabajando cierto por este caso vamos a crear uno nuevo ya saben y usar form y le dan nuevo listo aquí ya tenemos pues nuestro y urse form como ustedes pueden ver ya iniciamos de qué manera lo vamos a hacer ya lo podemos apreciar nuestro user form entonces qué es lo que yo siempre recomiendo hacer cierto en este caso yo siempre comienzo con el encabezado de la base de datos siempre me fijo cuántos de camisados son qué cantidad y así mismo lo hago por lo menos éste tiene 6 encabezados que son ítem nombre apellido fecha teléfono y dirección bueno qué es lo que hago yo entonces creo uno cierto y me voy fijando el primero es y ten cierto para no de pronto no estar perdiendo la medida lo que hago es darle un clic clic derecho copiar y pegar y creo el segundo el segundo es el es el nombre cierto pego el tercero que viene siendo el apellido cierto vamos muy bien ahora el cuarto que creo que es el teléfono vamos a mirar el cuarto es la fecha teléfono y dirección cierto aquí sería fecha cierto vamos muy bien control v para pegarlo fecha aquí sería el teléfono cierto y el último que es nada menos que la dirección muy bien aquí copiamos dirección y listo ahí comienzo pues creando parte de lo que quiero desarrollar que sería pues el encabezado cierto comienzo pues con la base de datos luego que lo que hago yo le creo su cuadro de texto cierto que es este que está aquí y hago lo mismo clic derecho copiar y los voy pegando y así poco a poco le voy dando su orden a cada uno de ellos para no irme a equivocar muy bien así es como yo lo lo hago hago estos trucos siempre cuando lo requiero porque siempre es importante conocer cómo uno lo va a iniciar para no irse a equivocar muy bien los organizamos un poquito y ahí está y se lo actualizamos miren que ya comienza a tener forma miren el ítem el nombre el apellido la fecha el teléfono y la dirección muy bien y siempre le creo pues un botón un comando perdón que es el de salir siempre se lo creo el primero que es el primero que es muy importante aquí le cambió nombre le pongo salir cierto doble clic y aquí ya pues ya está el nombre el nombre un log mi lo que no saben se escribe un log mi muy bien entramos a ver vamos aquí nuevamente efe 5 y si le doy salir en lo que hace salirse el formulario lo que hago luego es darle como un pequeño orden para que se vea mejor y lo voy acomodando y ahí está y lo actualizo y aquí se ve pues mi dulce font como ustedes pueden ver y así como yo lo voy diseñando siempre comienzo con el cabezado porque es bueno comenzar con el cabezado porque tenemos que mirar de qué manera vamos a iniciar con nuestro propio diseño cómo lo queremos hacer de qué manera cómo nos va a ayudar mírenlo y ahí se ve bueno acá tenemos una segunda base de datos cierto vemos que ya es un poquito más larga ya cuenta con otros campos diferente cierto como ustedes logran visualizar y tiene más campo entonces lo que vamos a hacer nomás es agregarlos en el primero como ejemplo cierto no los contamos cuánto tiene vamos a ver tiene tiene 12 mire que tiene más que el anterior entonces vamos a mirar aquí lo único que hacemos es bajar cierto y si muchas veces no queremos de pronto volver a a crear la etiqueta lo que hacemos es copiar seleccionamos todo cierto podemos también hacer eso seleccionamos todos clic derecho copiar corremos aquí y pegar eso es lo que podemos hacer para evitar de pronto hacerlo y estar de pronto repitiendo lo mismo repitiendo lo mismo una y otra vez y si nos fijamos vamos a ponerle pues de pronto el el distrito el sexo y la categoría pues como ejemplo aquí le ponemos aquí distrito cierto aquí creo que es la categoría aquí creo que es la categoría como creo que iría categoría aquí va el sexo creo que aquí vi también uno es un ejemplo nomás para que ustedes logren verlo la pensión padre y madre vamos a ponerle aquí le ponemos pensión pensión aquí padre y aquí madre muy bien y así es como yo los creo es bueno ir teniendo un orden ahora listo también podemos hacer lo mismo copiamos cierto y pegamos y miren aquí ya tenemos creada ahora la segunda base de datos y se actualizamos con f5 miren que ahora se puede visualizar es un ejemplo para que ustedes nomás vean el ítem el nombre el apellido la cédula fecha teléfono y aquí lo vamos teniendo y si nosotros bajamos miren que ella salta porque pasa eso porque muchas veces no tenemos un orden eso es lo que sucede a veces cuando empezamos a crear botones o comandos y no tenemos un orden eso es lo que nos conlleva miren ustedes aquí se los pongo centrado otra vez miren miren como salta cuando debe de iniciar desde aquí hacia abajo miren y se salta entonces eso es lo que sucede a veces muchas veces no tenemos pues la idea y ocurre eso vamos a darle un orden a todo esto clic derecho alinear a la derecha aquí subimos un poquito aquí reducimos no podemos por la categoría y ahí está muy bien y ahí se ve y para darle un orden a esto que es lo que hacemos damos un clic en el cuadro de texto y vamos a lo que se llama a ver dónde está Time Boss que se me hizo aquí Time Boss miren aquí y aquí ponemos 1 miren que saltó al 7 2 él también tiene su orden 3 pero es bueno 1 colocárselo pero hay que equivocarse 4 5 6 miren que saltó a 20 vieron 7 vieron vamos en 7 este sería 9 me equivoqué vamos a ver 6 7 este es 8 este sería 9 aquí iría 10 cierto 11 y el último que sería número 12 y este de acá también aquí le ponemos 13 y listo y miren vamos a ordenarlo también vamos a alinearlo a la derecha muy bien y si actualizamos ahora sí tiene un mejor orden y miren y si damos tabulación miren que ahora sí él ya tiene su orden como nosotros quisimos entonces eso es lo que quiere uno darle su orden de acuerdo a su medida listo aquí tenemos una base de datos más pequeñita como ustedes pueden apreciar esta es más pequeña todo va dependiendo de nuestra necesidad diaria como nosotros queremos pues que se vea y queremos darla a realizar para poder mejorar nuestro trabajo diario bueno ahora yo le quiero mostrar a ustedes porque le digo que todo parte de acuerdo a su necesidad miren aquí tengo una base de datos creada cierto que la cual cuenta con un criterio muy pequeño una base de datos de 8 un reconteo de 8 y que es lo que hice yo miren aquí ella nos muestra los 8 campos el id 1 producto 2 código 3 la fecha 4 el valor cierto 5 6 7 y 8 eso fue lo que hice miren que esta es una pequeñita esta fue una con la cual yo trabajé y aquí podemos ingresar por lo menos puede ser leche el código a 300 un ejemplo valor de 100 pesos cierto elige aquí es un ingreso ponemos 100 pesos y 100 pesos ingresamos ingresa lo tal cierto ahora que lo que voy a hacer yo quiero conocer pues los registros lo único que hago es darle en buscar y miren que ya trabajo con otro user form otra necesidad que hice eso es lo que yo les digo todo parte de la necesidad que ustedes su base de datos no tiene que ser muy grande para ustedes saberlas diseñar tienen que saber cómo se van a apropiar de ella y cómo lo van a hacer miren aquí ya tengo una que yo hice muy bien esta como ustedes pueden ver y aquí nos muestran los mismos campos miren id el producto el código la fecha el valor el tipo de registro el total y el valor total entonces eso es lo que uno quiere saber de qué manera puede trabajarlos ahora una segunda esta que está aquí esta de ferretería que diseñé miren que trabaja con dos hojas de cálculo en este caso ya no es como en una sola como ustedes pueden ver sino que es en dos miren tiene el inventario de ventas y las entradas cierto vamos a poner 10 no lo toma 11 tampoco 9 si lo toma cierto entonces eso es lo que uno quiere bueno qué hacemos aquí miren aquí tenemos la base de datos tenemos dos este tiene un encabezado de 9 y el de acá es de 7 encabezados cierto qué me tengo que hacer aquí diseñarme una macro de la siguiente manera miren damos un clic en el botón y miren nos muestra los mismos campos tal cual como ustedes lo pueden apreciar eso fue lo que acabé de diseñar yo pero ahora miren que ya se muestra que cuando voy agregando los datos él me lo va mostrando vamos a mostrar vamos a ver papel el código es a 12 la salida puede ser de 15 el precio de 100 también el cliente maría le doy ingresar y me ingresa el dato cierto ahora sí cuando lo voy a buscar mire que también me muestra el registro entonces eso fue lo que hicimos que nos va mostrando a nosotros los registros que vayamos agregando miren que me tocó trabajar ya con otro user phone crearme otra necesidad que en la cual tengo que hacer miren vuelvo y les muestro se muestra la base de datos y necesitamos conocer las entradas cuando damos un clic nos refleja pues el inventario principal y acá en buscar cierto pues nos muestran los datos que vamos agregando y los artículos como van disminuyendo eso fue lo que hicimos entonces todo parte chicos de acuerdo a su necesidad diaria como ustedes lo quieran hacer esta es con una trabajando con dos hojas y les voy a mostrar una última esta que les voy a mostrar a ustedes fue donde yo trabajé que me tengo que llenar todos estos campos todos los días miren miren qué cantidad de columnas tenía que llenar yo para poder hacer mi trabajo miren largo es bastante largo y también tenía que que cuando vaya agregando los datos se fueran mostrando en cada uno de ellos imagínense todo el trabajo que me tocó que desarrollar a mí para poder hacerlo fue un trabajo muy complicado y por eso creé este formulario miren ahora ya no es de manera vertical sino que está de manera horizontal miren todo está a la medida todo está a nuestro campo todo se me muestra miren no hemos hecho el reconto de cuantos cuantas columnas son vamos a ver miren son 46 columnas miren a mí me tengo que llenar todos los días 46 columnas imagínense qué trabajo tan extenso me toca hacer a mí y era columna por columna columna por columna y pues me tocó la necesidad de crearme este user form que la cual miren me muestra todo el trabajo miren me lo hace más rápido todo ya está a mi medida lo tengo a la vista y con esto me impedía que yo me atrasara o tuviera alguna dificultad o tuviera alguna dificultad entonces eso sucedía todo nace chicos como yo les digo todo nace dependiendo de su necesidad diaria como ustedes aplican su trabajo miren está correcto baja secuencialmente y hace que mi trabajo se vea ahora sí imagínense yo agregándole un list a esto se me dificulta mucho no va a tener los campos suficientes entonces como yo les decía acá en la primera todo parte dependiendo de como ustedes tengan su trabajo ustedes pueden dividir su trabajo en dos en dos hojas cierto como la que tengo acá que ya está dividida en dos hojas y puedo trabajar una que me muestra la principal otra que me muestra la segunda cómo se alimenta entonces eso varía dependiendo de como nosotros mismos queremos que se refleje nuestro trabajo diario de esa manera y eso sí que me lo que crear crear muchos user phone aquí tenemos un user phone y aquí tenemos dos user phone pero aquí tenemos aquí tenemos el primero con sus comandos y una lista y acá tenemos otro con otra lista tengo que crear otro user phone o sea que aquí van uno, dos, tres user phone creados vamos a mostrar otro aquí tenemos uno y con este dos user phone porque aquí me muestra otra categoría distinta a raíz de que está en esta pequeña este pequeño formulario se me refleja uno más grande dependiendo de mi necesidad cierto y la de acá que es la última miren que la más larga y la más extensa es la que más se nota es la que más se ve por eso me tengo que crearla así aquí ya se me hace muy difícil pues de hacerlo se hace de poder crear pues otro listas voz para ver los registros entonces de esa manera todo parte de nuestra necesidad diaria como nosotros queremos que se va nuestro trabajo y como lo queremos implementar o lo queremos diseñar y es así como uno puede crear inventar y diseñar muchas cosas con el VBA y macros todo parte de tu creatividad y tu conocimiento como lo quieras aplicar colegas de Excel espero que esta Mariuso yo les sirvió mucho no olvides dejarme abajo en la escala de su comentario cualquiera y que tú alguna que tengan suscríbete dale like compártelo recuérdame nuestro telema el punto de conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto y hasta pronto